Bueno, pues concluyendo una etapa más de este piso pulido con color, es así como nos quedó. Ahí podemos observar que está la regla de aluminio, la que tenía ahí como niveladores y demás, todo esto. Ahí están, así ya quedaron todas estas piedras y pues se ve bastante decente, se ve bastante bien. Ahora falta el pulirlo, que es la etapa crítica, la que nos va a llevar un poco de tiempo y bueno, pues hay que de todos modos hacerlo. Así es como está quedando, se ve bastante bonito, bastante bien. Ese es el polvo de aluminio que les comentaba, queda cotorrísimo. Bueno, espero que cuando ya se haya pulido, se vea pero increíblemente bien. Bueno, pues espero que te haya gustado, te pido que me regales un like, regálame una suscripción y espero tus comentarios. Este fue un video muy sencillo, pero de verdad con la intención de que te vayas percatando cómo va nuestro proyecto. Que pases excelente día, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego, bye.